¿Qué es la falta de regulación en el sector energético? ¿Qué es la falta de regulación en el sector energético? ¿Qué es la falta de regulación en el sector energético? ¿Qué es la falta de regulación en el sector energético? La transparencia, es el sello principal de la normatividad, y de los diseños normativos del derecho privado, el secreto fiscal, el secreto corporativo, los secretos tecnológicos, bancarios, etc., sirven hoy como escudos para mantener al sector privado a salvo de cualquier ejercicio de fiscalización o vigilancia ciudadana? Sostiene la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Por otro lado, critica las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para autorizar los contratos de asociación pública-privada, ya que, permite privatizar de forma abierta y franca la exploración y extracción de la riqueza petrolera nacional. Cabe resaltar que la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión, proponía la centralización de la CNH y la Comisión Reguladora de Energía. No obstante, la presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, aseguró que ambos órganos conservarán su autonomía, como lo solicitaron los legisladores de la oposición. Finanzas negativo, el panorama crediticio, Fitch, S&P y Modes aguardan finanzas claro que estoy preocupada por la decisión de la IN, María Arisa. ¡Suscríbete al canal!